hola qué tal amigos de explorando ando fans del cine de alfred hitchcock bienvenidos y vamos a continuar con esta segunda parte de las mejores películas de alfred hitchcock el rey del misterio del suspenso doy la bienvenida a mi co-conductor jorge domínguez jorge bienvenido a explorando ando el día de hoy vamos a comentar tres películas que son una joya la verdad es que yo desde que desde la primera vez que las vi reconocí la calidad cinematográfica argumentativa defectos de sombras de iluminación bueno de todo que tienen estas tres películas la primera película que vamos a platicar el día de hoy se titulan sospecha esta película es de 1941 aparecen dos actores que en su momento fueron grandes todas unas estrellas cari grant y joan fontaine vamos a hablar de esta película más adelante la segunda película que vamos a comentar el día de hoy es psicosis una película que bueno que les digo es una película emblemática de alfred hitchcock el suspenso que maneja las imágenes en blanco y negro a pesar de que cuando la grabó ya existía la grabación y las cámaras a color bueno la verdad es que la decisión de haberla filmado en blanco y negro fue estupenda porque eso le agrega un aire de misterio y ese ese terror psicótico que maneja durante toda la historia maravillosa y la tercera película que vamos a comentar el día de hoy es los pájaros esta película fue estrenada en 1962 también dirigida por alfred hitchcock y tiene bueno muchísimas sorpresas muchísimos datos curiosos que les vamos a compartir aquí en el programa anterior dejamos una tarea no sé si te acuerdas jorge yo no había terminado de ver la película de vértigo y la verdad es que ya la terminé de ver y me pareció una película por demás laboriosa es una película magnífica en todos los sentidos en el sentido argumentativo me parece sumamente completa porque va del del género criminal del género policíaco al género de suspenso al género romántico y del romántico de definitivamente de pronto te brinca al género dramático de una manera pero por demás artística que bueno fíjate que mencionabas cuatro películas sospecho a vértigo los pájaros fíjate que el título de sospecho a mí en lo personal en inglés es suspicion a mí me parece que era más adecuado traducirlo como sospecha sin embargo bueno aquí tengo la película y la pueden ver que es dice sospecho entonces bueno quizá por la trama porque se desarrolla en primera persona quien más duda porque no conoce al personaje principal es su pareja sentimental entonces quizás se refiere a sospecho como la sospecha personal de este esta actriz que identifica todos los aspectos positivos y negativos de una persona el cine de alfred hitchcock tiene la maravillosa cualidad que te hace pensar de una forma distinta o sea siempre te sorprende y era porque alfred hitchcock era demasiado ingenioso en sus historias por más que tú como espectador quieras adelantarte o suponer que va a terminar de cierta forma siempre lograba sorprenderte y este también fue el caso de sospecha una película de 1941 que básicamente es intriga pero el sentimiento principal que genera es la duda durante todos los 99 minutos que dura esta película genera una duda en el espectador que realmente logra su fin al final porque esta película por los críticos ha sido reconocida como uno de los finales abiertos mejores elaborados de la historia la película termina en un final abierto no les voy a decir cuál pero este es como el gran logro de hitchcock o sea no hay un final concreto se lo deja al espectador si fíjate que en esta película sospecha o sospecho haciendo la idea del del personaje la parte romántica llega en un momento de necesidad la historia comienza porque la actriz ya está quedándose sola ya está quedándose sola ya es una solterona para la sociedad de ese entonces y en una cena familiar se preguntan los papás bueno y a dónde va a ir esta que no sea más que estudiar y lina lina interpretada por joan fontaine por joan fontaine lina termina aceptando la presencia de el actor cari gran que interpreta johnny porque se dice johnny que es un tipo evidentemente carismático y como bien nos menciona estefanía es un tipo en mi pueblo le llamaríamos vividor es un vividor jugador apostador un taur que no tiene no tiene un oficio no que le haga ganarse el dinero y pues él está pensando en la en la herencia que va a recibir su mujer cuando mueran sus padres y pues la película te va llevando a través de lo que va este observando lina del comportamiento de johnny que es evidentemente un ser humano el personaje de johnny está perfectamente caracterizado psicológicamente es un personaje muy completo porque tiene virtudes que es que es galán que es labioso que es irresistible ante las mujeres pero también está lleno de defectos y lina va observando eso pero al casarse precipitadamente pues ella ya está casada ya ya no puede como divorciarse no es la primera opción que se le ocurre a ella y se va decepcionando más bien de la personalidad de johnny al ver que bueno llegan a su casa después de la larga luna de miel viajando por europa por roma por parís y su papá le regala unas sillas a ella de regalo de matrimonio y pero pero al principio no le dice que son unas sillas dice te voy a mandar tu regalo de bodas hija y johnny acá pensando que va a ser algo muy lujoso y cuando ve las butacas o sea la silla se se enoja hasta se ve su cara de inconformidad y pues a lina le da mucho gusto porque son unas sillas este de muchos años antiguas que han estado en su familia durante años y para ella es un gran honor pero johnny no piensa lo mismo y pues llega un momento en el que por la necesidad porque johnny no tiene trabajo pues se le ocurre venderlas a johnny sin consultarle a lina y cuando lina ve que sus sillas no están le le pregunta a un amigo de johnny oye que raro no veo las butacas que nos regaló mi padre ah te aseguro que johnny las vendió así es ese muchacho pero no no lo regañes él es así es johnny y ahí ahí es donde donde la comedia comienza la drama el drama porque porque hacen una apuesta expresándole te apuesto a que no están las vendió le hizo algo y efectivamente llega johnny y dice ay pues me las compraron las puse en venta porque no consideré que fueran trascendentes o importantes para nuestra vida no pero la pregunta aquí del millón que te genera esta película es puedes sentenciar o juzgar a una persona por esos defectos tan gravemente como para pensar o desconfiar a tal manera de que te pueda llegar a hacer algún daño a ti como una esposa tan cercana a él por dinero o sea sería una persona con esos defectos capaz de matarte por dinero bueno alfred hitchcock nos hace pensar que sí alfred hitchcock nos hace pensar acuérdate que él siempre se adelanta todo y al final cuando devela la escena dices no no era lo que yo pensaba pero iba dirigido alfred hitchcock nos hace pensar que sí de ahí la sospecha sospecho que me va a matar sospecho que se quiere quedar con mi dinero sospecho que no me quiere sospecho que sólo fui utilizada esa 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 pugna entre el ser y el el ser el ser el no ser el querer ser el deber ser esa parte esa parte de del análisis filosófico psicológico cultural social ético bueno no me gusta meterme cuestiones morales pero en esa sociedad de los años 50 la moral que se manejaba también en el cine es es todo un círculo virtuoso que maneja hitchcock en todas en todas sus películas bueno pues vamos a seguir comentando la pregunta la segunda película del día de hoy psicosis esta película se estrenó en 1962 es de un género nuevo que inauguró alfred hitchcock llamado slasher que mezcla violencia muy turbadora muy este pues sí visual que es esta escena de agarrar el cuchillo y acuchillar a una a una mujer que se está bañando y también maneja cuestiones psicológicas de asesinato no de estos asesinos pasionales que tienen mucho mucho de diferencia con otros otro tipo de crímenes que son planeados que tienen un un móvil como el dinero no está en esta película el elenco también hace una actuación magnífica está anthony perkins en el papel de norman bates janet lake en el papel personaje de marion crane ver a miles como lila crane la hermana de marion crane john gabin como sam lomis el novio de marion patricia hitchcock esta fue una sorpresa para mí el encontrarme dentro del elenco a la hija de alfred hitchcock pues era algo significativo no alfred hitchcock dejaba que actuaran en sus películas él mismo salía como extra en la mayoría de sus películas en la de sospecha salen sus perritos llegan ahí a a la nueva casa de los recién casados y también en esta de psicosis sale también alfred hitchcock vistiendo bueno portando un sombrero vaquero justamente afuera de la oficina donde trabaja marion esta película tiene dos dos partes en cuanto a la psicosis primero hay una parte esencial del diálogo en la cabeza de esta actriz y después toma otra otra dinámica la película cuando se encuentra con el encargado de un motel que está al lado de la carretera que quedó fuera de la carretera principal un motel casi abandonado hay que recordar que se construyó el motel y se construyó la casa en universal estudios para poder llevar a cabo filmar esta película y al día de hoy aún se conservan como museo así es y es un gran atractivo turístico para todos aquellos amantes de este género el visitar la casa donde se grabó este psicosis y bueno conocer parte de lo que había dentro de la mente de alfred hitchcock fíjate que él era sumamente visual ya habíamos platicado antes que le gustaba dibujar escena por escena lo que iba a pasar en sus películas antes incluso de rodarlas entonces cuando él estaba buscando una historia que fuera realmente de suspenso que pudiera aplicar estos efectos de cámara de parpadeo que utiliza en la ducha al momento de la escena más fuerte que es cuando acuchillan a Marion él estaba buscando una imagen visual de lo que quería proyectar en el sentimiento y así fue como al ver el cuadro precisamente del grito de Munch se dio cuenta de qué tipo de película él quería filmar entonces para él ese era su punto de partida la desesperación, el grito de una psicosis, de una enfermedad mental que va más allá de la comprensión de una persona sana entonces fíjate que esta historia está basada en la novela homónima de 1954 de Robert Blush que fue inspirada precisamente en un asesino serial que realmente existió que cometió varios crímenes se llamaba Ed Gein y bueno, pues dentro de esta película podemos encontrar un sinfín de mensajes ocultos o simbolismos entre ellos, bueno, la referencia que se hace a los pájaros si recuerdas en una de las primeras escenas cuando Marion llega al hotel y está comiendo con Norman Bates él le dice, comes como un pajarito aunque en realidad esa es una gran mentira porque los pájaros comen demasiado, ¿no? se hace referencia a esta frase como para decir que una persona come muy poco sin embargo esta es una gran mentira también hay muchas sombras que van ambientando al espectador a una atmósfera como tenebrosa estas sombras representan como el inframundo este... pues tenedores, rastrillos, garras los espejos también juegan un papel muy importante porque hay varias tomas que no son directas a los actores sino que Alfred Hitchcock lleva la cámara hacia el espejo y vemos lo que el espejo ve de Marion no vemos a la actriz de frente sino es como un juego de cámaras ahí muy interesante y también muy complejo sí, fíjate que Psicosis aunque es una gran película no me parece de las más elaboradas de Alfred Hitchcock no le quito el mérito, obviamente no no le quito el mérito pero tiene un juego psicológico muy fuerte al final el psiquiatra que hace la escena final de la película da una explicación muy psicológica muy médica en relación a la historia de la que todos fuimos testigos cuando vimos la película y entendemos la dualidad del personaje psicótico la dualidad del personaje psicótico que nos proyecta Hitchcock si ustedes se dan cuenta cada una de las películas de Hitchcock además de ser cine también es ciencia basa sus historias en algo que realmente sucedió y le da el toque personal evidentemente de Hitchcock sin dejar de lado el origen de la historia Psicosis al final trata de una problemática humana una enfermedad vértigo es una enfermedad la ventana indiscreta nace a partir de una afectación a la pierna del reportero los pájaros que vas a comentar en el momento también trae en su historia o sea Hitchcock elabora toda una toda una cartera de posibilidades fantásticas cinematográficas culturales guión social económico lo junta y hace cine esa es la magia de Hitchcock yo desde mi punto de vista creo que el cine debiera hacerse desde ese punto de vista para tener una historia completa y proyectarla hace 50 años proyectarla el día de hoy y que siga teniendo la misma vigencia sí sí esta película fue todo un éxito taquillero si no mal recuerdo ganó 15 millones de dólares fue primeros lugares en Japón China Francia Gran Bretaña y fue como fundador del arte gore que es una violencia gráfica extrema o cine splatter con imágenes también sexuales muy sugestivas si recordamos algunas de las escenas al principio el personaje de Marion sale con ropa interior bueno su brasier blanco que simboliza como la inocencia pero después del robo ya cuando llega al hotel este con Norman Bates ya su ropa interior es negra entonces ahí ya hubo una transformación en el carácter de nuestra protagonista que es curioso porque esta en la historia original de la novela de Robert en realidad Marion no era un personaje principal solamente salía como en dos capítulos y a partir de la transformación del guión este fue que se se originó su protagonismo en la historia también maneja esta película varias teorías de Sigmund Freud ves que Sigmund Freud hablaba del yo del super yo del ello y según según la casa la casa donde vivía Norman Bates también fue construida en tres niveles de acuerdo a esta teoría psicológica de Sigmund Freud la la casa si recuerdas tiene un sótano que es donde vive el cadáver disecado de su madre eso significa el ello el nivel que está al piso es donde Bates es un ser humano normal supuestamente como profesión pues tiene administrar ese hotel y el super yo es la madre de Bates donde Bates Norman Bates se disfraza para interpretar y tener conversaciones con su madre que en realidad no vive pero él la hace vivir si de hecho los disfraces salen arriba salen en en la parte superior de la casa y en la parte inferior es donde viene ya la catarsis donde viene el conflicto de las personalidades insisto el final vale la pena entenderlo escucharlo identificarlo es una gran película hubo hubo seguidores hay que recordar el cine snob si no han visto ocho milímetros pueden ver ocho milímetros con Nicolas Cage una gran película no apta evidentemente no apta para para niños fíjate que esta película de psicosis ha tenido varias reproducciones en otras cintas y en otras series de televisión los pájaros Fanny así vamos con los pájaros esta película es de 1963 es un género de suspenso puro pero también tiene ese aire de romanticismo y de drama porque termina de una forma bueno también tiene un tipo de final abierto pero si va va basado está basada esta historia en la novela homónima de 1952 de los cuentos de terror de Daphne de Maurier y bueno se lleva a cabo la mayoría de las escenas en Bodega Bay que está en realidad este lugar si existe está arriba de San Francisco efectivamente se hizo ahí en Bodega Bay estaba era un pueblito ya abandonado ya viejito no tenía mucha presencia pero los escenarios eran muy padres y lo eligió Hitchcock para eso fíjate que me sorprendió encontrar que realmente esta historia está basada en una noticia que él vio en el periódico un hecho real que realmente sí aconteció el 28 de agosto de 1961 en un periódico local de Santa Cruz Santa Cruz de California en la bahía de Monterrey había una noticia que decía sobre las 3 de la madrugada una lluvia de pájaros se precipitó sobre los tejados de las casas despertando a la población que asustada por la ofensiva de las gaviotas salió corriendo de sus viviendas y se defendieron con antorchas de fuego en la mañana siguiente los habitantes de la ciudad encontraron las calles cubiertas de cadáveres de animales de aves que vomitaron pedazos de pescado que despedían un hedor insoportable hay una ave mecánica que se utilizó en la escena del teléfono en el cual sí se rompe el vidrio y sí lastimó a la actriz el principal lo tuvieron que llevar al hospital entonces sí es complicado esta parte de la producción de los pájaros si van a ver los pájaros vean las centeles convencionales de las 4K le restan mucha presencia y la verdad lo ves y lo ves medio chafa pero en las televisiones convencionales se puede disfrutar muchísimo la película vale mucho mucho la pena hacerlo amigos por el día de hoy se acaba el tiempo el siguiente programa terminaremos con los pájaros terminaremos de hablar algunas cosas de alferez hitchcock y continuaremos con el amo del suspenso ya de palabras un poquito más mayores hitchcock es familiar el amo del suspenso no tan familiar stanley kubrick stefanía muchas gracias gracias a ti jorge gracias al auditorio vean el programa no se lo pierdan coméntenlo compártanlo hasta la próxima no se lo pierdan 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 Gracias.